¡Del Valle! ¡Del Valle! ¡Del Valle! ¡Del Valle! ¡Del Valle! Niños, a desayunar. Muy gracias. ¿Seguros? Porque hoy es día de... ¡Desayuna y gana! Y tendrán la oportunidad de ganar fabulosos premios. ¿Premios, papá? Así es, Pati. Un increíble balón de fútbol nuevito. Por si no tenés suficientes. Impresioná a tus amigos con este poderoso balón. Igualito que ya tenés. ¡Eso no es todo! ¡Dos boletos para ir al cine! Lleva a tu pareja de la mano a disfrutar de una romántica película. ¿Qué tal, papá? ¿Qué? El primer reto es adivinar lo que les vamos a dar a probar. El que adivine, gana. Es el ojo de un sapo horroroso. ¿Y así o más fácil? Mmm... ¡Uah! ¡Tenemos un empate! Mmm... Sigamos con un reto de conocimiento. En esa charola está el jugo favorito de papá. ¿De qué sabor es? ¿Piñel? ¿Sandy? Mmm... ¿Durazno? La respuesta correcta es... ¡Laranja! ¡Ja ja! ¡Los pibes pierden! ¡Se acaba el show! ¡Oh! ¡Otro reto! ¡Porja! ¡Sí! ¡Sí! ¡El que se acabe el desayuno, se lleve el premio! ¡Del Valle! ¡Del Valle! ¡Del Valle! ¡Del Valle! ¡Gracias! Tenga, de la ventana... ¡¡Agacarado! quadru Mormo ¡Los pibes con alguien! ¡Gracias! ¡Nos parios! ¡Pero no andras! ¡A